Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por dar, con la manera de manifestar su cariño, con la música, muchas gracias a Santiago por estar aquí, con la manera de manifestar su cariño, con la manera de manifestar su cariño, con muchos alumnos, con muchos alumnos, que están llegando, pero quiero agradecer, quiero serle un techo a ustedes, para abrir la creación de nosotros, nueva, la tenemos ahí, por el bajo precio de 300, pesos, para afuera, tranquila, y vamos al ámbulo. La mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Buenas noches, chicos. Buenas noches, chicos. por ejemplo, y por el titular de otra cosa y que la, y además se va a hacer un lugar de otra opuesta, ¿ok? Este tema que van a escuchar a continuación también que trajo la producción titulada de Vivir, que se llamó Ayala DJ Así que está la venta por ahí, la pueden comprar, lo que no la tienen Sé que mucha gente por ahí, ya se sabe sobre los temas, y eso no vas a sentir muy contentos, ¿ok? Así que, chequea esta vuelta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!